Entonces este era para la mexicana. Pero se rompieron todos. No importa lo de adentro. No está la mexicana. Se la vamos la caja. Y sacamos lo de adentro. No importa lo de adentro. No importa lo de adentro. Se lo guardamos y se lo damos. Entonces este es para la mexicana. La hija Astra, ¿qué van a hacer? ¡Ay, ya tenemos la opción! ¿Quién lo guarda? Mami, ya tenemos la opción, dígale. Mexicana. Mami, ¿puede derme una? La que va a hacer. Mami, que no la pueden interrumpir. Está en vivo. ¿Quién, la mexicana? La Gladys. ¿También se portó bien? Pues sí. A mí me gusta cuando dicen, pues sí. ¿Quién? Para la Gladys. Sí. Madre lo va a dejar con uno de los hombres. Por eso se lo doy a la vida. Se portó bien. Se portó bien. Y a una loca que andaba por ahí. Y yo le prometí su perfume. Muy especial. Ale. ¡Ay! ¡Ay! Mentirosa tampoco. ¡Mira qué morete me dejó! ¡Vuela! ¿Sabes a quién? ¿Sabes a quién me recordaste? ¿A quién? A la Odalia. ¡Por eso la vieja de secreta la vieja! ¡Por eso! Y la Odalia me había caído. ¡Mira qué morete me dejó! Y nomás ha mencionado el nombre de la Odalia. Es que yo no puedo hacer nada. ¡Aww! ¡De princesa a una princesa! ¡Aww! ¡Qué lindo! ¡Yo quiero verlo! ¡Yo quiero verlo! ¡Para ella! ¡No bueno! ¡Andas remetido! ¡Aquí vamos a ir! ¡Aquí! ¡Chiquitín! ¿Qué pasó? ¡No lo miraba! ¡Ay! ¡Me ladrimó! ¡Chiquitín! ¡De verdad que tiene razón la chiquimbo! ¡Chiquito y besa! ¡Dísela! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí vamos? ¿Cómo se dice? ¡Por orden! ¡Nombre! ¡Por esta vía! ¡Por esta vía! ¡Por esta vía! ¡Por categoría! ¡Por los niveles que han estado desde aquí! ¡Ah! ¡Por! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya le dio! ¡Por! 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 ¡No! 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 No tengo... ¡ yetysa! ¡yes! ¡ye un anillo! a la coronita y le falta a la coronita 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 a la coronita